Alemania asumirá por su cuenta el tratamiento médico de pacientes europeos con coronavirus que necesiten asistencia respiratoria y que se encuentren actualmente internados en sus hospitales anunció este lunes el gobierno germano el costo de los servicios sanitarios a estos pacientes alcanzaría a casi 20 millones de euros indicó el ministro de alemania antes de entrar a una reunión del consejo de ministros para tratar la crisis del coronavirus alemania pagará el costo de tratamiento de los pacientes europeos puesto que este es nuestro concepto de la solidaridad europea explicó actualmente alemania trata a más de 200 pacientes europeos con kobe 19 y cuenta si fuera necesario con capacidad para acoger a más añadió el ministro menos afectado por la pandemia que otros países de la unión europea y contando con más unidad en la reanimación alemania ha cogido en las últimas semanas a pacientes europeos entre ellos franceses e italianos para aliviar los sistemas hospitalarios de sus vecinos podemos decir ahora que esto ha sido exitoso hemos logrado pasar de un crecimiento dinámico a uno lineal las cifras de infección han bajado de forma significativa especialmente las de incrementos diarios el brote está hoy de nuevo bajo control una cifra muy importante y alentadora es que desde el 12 de abril ha habido más personas recuperadas cada día de las que resultaron contagiada este lunes el país registraba un balance de 141 mil 672 casos de coronavirus constatados oficialmente 1.175 en las últimas 24 horas y 4 mil 404 muertes según el recuento más reciente del instituto robert coach por otro lado alemania empieza a dar este lunes los primeros pasos hacia lo que se ha llamado una nueva normalidad en tiempo del coronavirus con el relajamiento de algunas de las medidas restrictivas que se habían impuesto para contener la pandemia los comercios con una superficie de hasta 800 metros cuadrados podrán abrir otra vez las puertas en algunos estados federados otros en el marco del orden federal alemán tardarán un poco más y los colegios a partir de la próxima semana irán abriendo paulatinamente sus puertas aunque con restricciones a partir de la próxima semana irán a la próxima semana a la próxima semana a la próxima semana la próxima semana a 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 la próxima semana